Al despedir a Catalina en esta misa, providencialmente nos toca leer este Evangelio de Lázaro, de la resurrección que Jesús hace con este amigo. Puede llamarnos profundamente la atención el hecho de que el amigo estaba enfermo, Jesús lo amaba, dice la palabra, junto con sus hermanas Marta y María, pero sin embargo no viene, no viene a sanarlo. Es como si Jesús esperara que se produjera ese desenlace para hacer un signo fuerte que hasta el día de hoy nos llega a nosotros. Por eso Él dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios, para que Jesús pueda hacer este milagro que dos mil años después seguimos comentando. Y eso Jesús lo hace con un amigo y se refiere a la resurrección de los muertos, lo saca del sepulcro. Incluso el testimonio de sus mismas hermanas ya lleva cuatro días muertos. O sea, es un imposible ante la vista de los hombres que esta persona pudiera volver a la vida. Y sin embargo, Lázaro tuvo una segunda vida después de esa resurrección de la que fue objeto y aquello por lo que la gente iba a verlo resucitado. Dice que Él lo invitaban a reuniones, a comidas, y Lázaro vivió una segunda vida, una segunda oportunidad. El mensaje para nosotros es claro. Jesucristo es la resurrección y la vida. ¿Con qué nos tenemos que quedar ante este acontecimiento de la partida de nuestra hermana Catalina? El que cree en Él tiene vida eterna. Es decir, que esta muerte, como decía Jesús de Lázaro, no es una muerte para siempre, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y agrega, ¿crees esto? Y esta pregunta es para nosotros. Nosotros creemos que estamos acompañando a esta hermana, no a una muerte definitiva, al sinsentido del dejar de ser, sino a una transformación, a una segunda, a un segundo nacimiento, a un encuentro definitivo con quien es el Dios de la vida. ¿Crees esto? Es importantísimo que nosotros que estamos acompañándola en fe, hagamos una opción de fe concreta en esta vida y en esta resurrección. Hermanos, la vida no se acaba en un cementerio. Nosotros somos algo más que el producto de un azar. Nosotros, como hombres y mujeres creados por Dios, tenemos una misión, una misión que cumplimos mientras vivimos. Nadie se va de aquí sin cumplir esa misión. La pregunta sería si tú estás cumpliendo la tuya, si tú has descubierto para qué Dios te ha traído a esta vida, a esta existencia. Y cómo estás desarrollando esta vocación de la vida que tampoco sabes cuánto dura, que algunos se van antes, otros se van después, pero que todos terminamos en un encuentro con quien nos ama. Dicen que cuando lleguemos allá, a ese encuentro definitivo con el Señor, nos preguntarán cuánto hemos amado, cuánto hemos amado, cuánto hemos dado, cuánto nos hemos entregado por los demás. Ojalá que podamos tener un balance satisfactorio. Siempre digo que la muerte llega sin avisar, siempre sorprende, aunque estuviéramos esperando la muerte de alguien. Pero sin embargo, cuando llega, nos da un movimiento interior que nos hace recapacitar sobre cómo estamos viviendo, cómo estamos gestionando este don que Dios nos ha regalado. Ojalá que en esta misa podamos renovar nuestro pacto de amor con el Señor y decirle, Señor, creo, pero aumentame la fe y ayúdame a vivir esa vocación a la que me has llamado para que pueda seguir dándome y amando, para que cuando llegue a tu encuentro, me encuentres con las manos y el corazón lleno. Gracias.